Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y bueno, me encanta lo que sucede hoy. Lo que está sucediendo hoy es que estamos haciendo Local en Casa. Y Local en Casa es un espacio donde vamos a la casa de otras personas. Hay anfitriones que abran sus casas para que vayan personas y que puedan escuchar la enseñanza juntos en una casa. Pero lo más chévere es lo que pasa después. Porque lo que pasa después es que la gente se sienta a la mesa, comparte, comparte qué fue lo que aprendió, comparte qué fue lo que sintió, comparte cómo puede poner esto en práctica durante la semana. Realmente esa es la manera que a nosotros nos encanta hacer iglesia. Cuando nosotros leemos y vemos cuando Jesús estuvo haciendo su trabajo público, que era lo que hacía Jesús. Jesús iba de casa en casa enseñando, hablando con la gente, escuchándolos. Esa es la manera que nosotros consideramos que debe construirse iglesia, en círculos. Así que si tú quieres ser parte de Local en Casa, métete al QR que está en las pantallas y así te vas a poder registrar para el próximo Local en Casa. Bien. Y bueno, ¿de qué hemos venido hablando? Esta ya es la penúltima charla de nuestra serie de transformación. Hemos venido hablando acerca de hacia dónde Dios quiere transformarnos, hacia dónde Jesús quiere transformarnos. Cuando Jesús piensa en nosotros y nos ve y ve nuestro potencial y cuando sueña de nosotros, hacia dónde quiere llevarnos. Y lo primero que hemos visto en toda esta serie de charlas, lo primero es que cuando Jesús nos ve, Él nos ve como un constructor de su reino. Que Él sueña que nosotros seamos constructores del reino de los cielos. Eso es lo primero que vimos. Después, lo segundo que vimos es que Él quiere que nosotros seamos sal y luz. Que nosotros podamos traer vida a los lugares donde nosotros vayamos. Que nosotros podamos hacer la diferencia en los lugares donde nosotros estamos. Lo tercero es que también Él muestra cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Eso es el sueño que Dios tiene con nosotros, como Él, el potencial que nos ve. Es que nosotros nos podamos tratar con amor. Es que realmente nosotros podamos tratarnos con respeto. Es que nosotros podamos ponernos de último y que las personas puedan estar primero. Lo cuarto que vimos y que es el sueño de Dios para todos nosotros y que ahí sí tenemos que ser súper mega transformados. Es que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Que nosotros podamos orar por nuestros enemigos. Que nosotros podamos ver a nuestros enemigos como Dios los ve. Como Dios los trató. Lo quinto es que cuando Dios nos ve, el sueño que Él tiene, la manera en que Él sueña que nosotros seamos. Habla acerca de la relación con Dios, la relación vertical. Y Él anhela que nosotros podamos orar como una respuesta al conocimiento que tenemos de Él. Voy a hacer un paréntesis. No lo tengo preparado, pero voy a hacer un paréntesis. Esta semana me estaba costando mucho orar, pero Dios me acordó de lo que Él me había prometido. Él me había dado algunas promesas. Y cuando yo logré acordarme de eso, cuando yo logré recordar quién es Dios, pude orar de una forma natural y lo pude buscar y me pude conectar con Él. Porque la oración es la respuesta de mi conocimiento de Dios. Eso es brutal. Después lo sexto es que el sueño que Dios tiene con nosotros, como cuando Él nos ve con todo ese potencial, es que Él anhela que nosotros podamos ver el reino de los cielos en medio de nosotros. Porque el reino de los cielos está acá, en medio de nosotros. El reino de los cielos no es cuando muramos. El reino de los cielos está acá, en medio de nosotros. Y nosotros debemos de tener la capacidad de poder ver el reino de los cielos. Nosotros debemos de tener la capacidad de ver cómo Dios se está moviendo ahora, en este momento. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Dios se está moviendo acá, en este momento, nosotros nos podemos activar para participar de lo que Dios está haciendo. Hacia allá tenemos que ser transformados. Y por último, que fue la última charla, es que Él quiere, o sea, el anhelo de Dios, es que cuando nos vea, es que nosotros no nos preocupemos, que no nos angustiemos. ¡Buah! Ese es el anhelo de Dios. Y hacia allá tenemos que trabajar. Hacia allá tenemos que ser transformados. Y esta charla me ha encantado, porque estos elementos que hemos visto es lo que debe tener, es el carácter de un seguidor de Jesús. El carácter de un seguidor de Jesús son las cosas que nosotros hemos visto y dos temas que nos quedan por ver. Entonces, ya saben cómo debe verse un seguidor de Jesús. Y ahora, vamos a seguir en el estudio del sermón del monte, porque lo que hemos estado y lo que hemos estado estudiando es el sermón del monte. Y vamos a leer Mateo 7. Y miren lo que dice Mateo 7. Mateo 7 dice, No juzguen a nadie. El anhelo y el deseo de Jesús es que no juzguen a nadie. Yo quiero leer algo que me parece increíble. Miren esta cita que leí de Bonhoeffer y se las quiero compartir el día de hoy. Bonhoeffer, un teólogo súper famoso, súper chévere. Miren lo que dice, Juzgar a los demás nos ciega, mientras que el amor es iluminador. Al juzgar a los demás nos cegamos a nosotros mismos y nos cegamos a nuestro propio mal y a la gracia a la que tienen derecho las otras personas. Pero en el amor de Jesús sabemos cómo todos los hombres han sido perdonados en la cruz. El amor cristiano ve al prójimo bajo la cruz y por lo tanto ve con claridad. Si cuando juzgamos a los demás, nuestro verdadero motivo es destruir el mal, fue destruir el mal, debemos buscar el mal donde seguro se encuentra. Y eso es en nuestros propios corazones. Y cierro la cita. Y me encanta esa frase. Me encanta la frase porque es un llamado a que nosotros no juzguemos a las personas. No juzguemos a las personas. Y muchas veces juzgamos a las personas porque nuestra motivación es quitar el mal que tienen esas personas. Y lo que dice Bonhoeffer en su cita me encanta porque es que si tú quieres erradicar el mal, no te enfoques en el mal del otro, sino que realmente te puedas enfocar a donde está el mal. Es en tu corazón. Es en mi corazón. Y es algo que nosotros debemos de tener súper claro. Y es que nosotros hagamos un esfuerzo por no juzgar a nadie. Y un poco Jesús, Jesús le está dando ese mensaje a los discípulos, le está dando ese mensaje a sus primeros seguidores. Porque si yo vivo todo lo que Jesús acaba de decir, todos los seis puntos que nosotros hablamos, si yo vivo como Jesús quiere que yo viva y yo vivo de acuerdo a esos seis parámetros que hemos visto, se los aseguro, nos vamos a diferenciar de la gente. Vamos a ser diferentes. La gente nos va a ver y va a saber y va a ser evidente que somos diferentes. Y en ese momento podemos caer en la tentación de ser orgullosos y de creer que tenemos algún privilegio, de creer que somos diferentes, de creer que tenemos el poder para tachar a la gente, para señalar a la gente. Y Jesús lo sabe. Y por eso Jesús, ¿qué es lo que les dice? Eh, muchachos, si ustedes viven como yo les digo que tienen que vivir, van a hacer la diferencia, van a ser diferentes, se van a apartar en el buen sentido. Y en ese momento tienen que tener cuidado. Porque no se les ha concebido ningún derecho. No se les ha dado el derecho o el poder para poder juzgar. Increíble. Jesús veía como diez mil años más hacia adelante y por eso les está dando este mensaje. No juzgues, no juzgues, no tenemos ni la autoridad, ni el poder, ni los estándares para juzgar a nadie. Y es algo que nosotros debemos de tener claro. Ahora, miren, y estoy como tratando de investigar y tratando de concluir, porque nosotros juzgamos a las personas. Y desafortunadamente los cristianos sí que somos buenos en eso. Los cristianos sí que somos buenos en juzgar. Seamos sinceros. Y yo me puse como a investigar y a leer por qué nosotros, por qué nosotros juzgamos. Y sobre todo por qué la gente que es cristiana tiene esa capacidad de juzgar. Y miren, lo primero que me encontré es que una de las primeras razones por las cuales nosotros juzgamos a los demás y sobre todo los que somos cristianos juzgamos a los demás. Y seguro la gente que no es cristiana y que de pronto va a escuchar la charla va a decir, creo que sí, puede ser por eso. Lo primero es por qué? Por celos. Es por celos. Una de las primeras razones por las que nosotros juzgamos es por celos. Nos da envidia. Nos da envidia de lo que está haciendo la otra gente. Nos da envidia de lo que está pasando con otras personas. Nos da envidia. Y como nos da envidia, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros criticamos y juzgamos. Los cristianos muchas veces podemos tener como este pensamiento y esta sensación de a lo bien la están pasando muy bien. La están pasando muy bien. Tengo que criticarlos. A lo bien la están viviendo sin pensar en ninguna consecuencia. Y yo como sí pienso todo el tiempo en consecuencias y en obedecer. No, 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 no. La están pasando muy bien. Y nos dan celos. Nos dan celos. Muchas veces decimos, como no lo puedo hacer, me dan celos. Y por eso criticamos. Y por eso también muchas veces juzgamos a las personas. Porque en el fondo lo que tenemos son celos. De no poder hacerlo. Hay una frase de un pastor que se llama Craig Rochelle. Súper famoso. Súper chévere Craig Rochelle. Pero la frase que él pone es buenísima. Y miren lo que dice Craig Rochelle. Esto lo dice Craig Rochelle. Si el pecado no es divertido, lo estás haciendo mal. Y nosotros vemos cuando la gente está pecando y muchos de nosotros juzgamos y criticamos porque no lo podemos hacer. Muchos vemos el pecado de otros y nos da celo porque no lo podemos hacer. Y ¿saben qué hacemos? ¿Y saben qué hacemos? Juzgamos. Señalamos. Queremos evitar el mal de otras personas. Cuando el mal que deberíamos erradicar es el que tenemos nosotros mismos. No juzgues. No juzgues. Y lo segundo, por lo cual muchas veces juzgamos, y esta es fuerte, es porque nos creemos autosuficientes. Creemos que somos autosuficientes. Y cuando nosotros tenemos esa sensación de autosuficiencia, nos volvemos arrogantes. Tenemos un sentido de superioridad cuando nosotros nos sentimos autosuficientes. Eso es lo primero. Pero también nos hace ignorantes. Y la autosuficiencia no nos permite vernos a nosotros mismos. ¿Y saben qué sucede cuando somos autosuficientes? Y es súper fuerte. Cuando nosotros somos autosuficientes, ¿saben lo que hacemos? Cogemos a Dios. A Dios. Lo cogemos y lo domesticamos. Y lo ponemos acá al ladito. Cuando somos autosuficientes. Entonces, dejamos acá a Dios. Y elevamos nuestro concepto de nosotros mismos. Y en ese punto es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar. Y es porque tenemos un sentido de autosuficiencia. Domesticamos a Dios. Y elevamos lo que nosotros somos. Y en ese momento, en ese momento, es muy fácil, es muy fácil juzgar. En ese momento ignoramos la santidad de Dios. Y elevamos nuestra santidad. Es muy fuerte. Y por eso no debemos juzgar. Y por eso no debemos juzgar. Por eso no debemos juzgar. Y miren, cuando nosotros somos autosuficientes, raramente somos conscientes de nosotros mismos. Y lo que nos impide que nosotros veamos, el mal que tenemos nosotros. Muy bueno. A mí me pega con toda. Porque muchas veces juzgamos. Muchas veces juzgamos a nuestros hijos. Bajo la excusa de que yo quiero erradicar el mal que hay en ellos. Y lo que nos enseñaba Bonhoeffer es, tú debes enfocarte en erradicar tu propio mal. Muchas veces juzgamos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Muchas veces juzgamos a nuestros jefes. Muchas veces juzgamos a nuestros líderes. Tantas veces juzgamos a nuestros amigos. Y está claro y evidente que el llamado de Dios es, no juzgues. No trates de eliminar el mal que hay en otros. Primero elimina el mal donde realmente está. Es en tu corazón. Esto me pega. Me pega mal, me pega mal porque a veces juzgo. Y mi excusa es que tengo una buena motivación. Primero trabaja en el mal que hay en tu corazón. Pero volviendo al texto. Volviendo al texto. Porque el texto no solamente habla de no juzguen a nadie. Porque no hay un punto. Es interesante. No juzguen a nadie. Punto. No. Hay una coma. Lean el versículo en Mateo 7.1. En Mateo 7.1 dice, no juzguen a nadie. Coma. Porque no termina ahí la enseñanza y el mandamiento. El comando de Jesús no termina ahí. Coma. Para que nadie los juzgue a ustedes. Para que nadie los juzgue a ustedes. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 2. Porque tal como que es una explicación. O sea, el versículo 2 es una explicación del versículo 1. Es como una profundización de lo que Jesús quiso decir en el versículo 1. Una profundización está en el versículo 2. Vamos a explicar. Jesús dijo, voy a explicar que es lo que quiero decir. Con no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Miren lo que dicen. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Básicamente es como, ¿cómo quieres ser juzgado tú? Porque la manera en la que tú quieres ser juzgado, es la manera en que tú debes de juzgar a otros. Y si me hacen a mí esa pregunta, ¿cómo quiero ser juzgado? Yo quiero ser juzgado con toda la historia completa. Yo quiero ser juzgado cuando la gente entiende mi contexto, cuando la gente entiende dónde nací, cuando la gente entiende las experiencias que me han marcado, cuando la gente entiende el dolor, el dolor que he vivido, cuando la gente entiende mi formación, cuando la gente entiende mis temores, cuando la gente entiende mis dificultades, Cuando la gente entiende mis tentaciones Cuando la gente entiende mis pecados Cuando tienen la historia completa Así me gusta que me juzguen Y si esa es la manera que a mí O así quiero que me juzguen Es la manera en la cual yo debo juzgar ¿Cómo quisieras ser juzgado tú? Porque la manera en que tú juzgas La manera en que te van a juzgar a ti Clave pregunta ¿Y qué sigue diciendo en la historia? En el versículo 3 Miren lo que sigue diciendo ¿Por qué te fijas en la silla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Es como Jesús diciendo Te fijas en lo que tiene el otro Y tú no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo ¿Y por qué pasa eso? Porque esto es un problema que nos pasa a todos Seamos sinceros Y muchas veces lo que sucede Es que es más divertido Enfocarme en la otra persona Cuando me tengo que enfocar en mí mismo No es tan divertido Díganme No es tan divertido cuando yo tengo que ver mi propio mal Es más divertido cuando veo el mal en otros Cuando yo señalo Aparte que me distrae mis problemas Nos ayuda a sentirnos un poco mejor Cuando yo tengo la capacidad de no enfocarme en mí Sino enfocarme en los demás Y lo que está diciendo Jesús es claro Para ti es más fácil Es más divertido Es mejor que te enfoques en otros Pero estás perdiendo de vista Que tú tienes una viga en tu ojo Que el mal que hay en ti Es gigante Es gigante Comparado con el mal que estás viendo en otros Jesús diciéndolo Brutal Y que sigue diciendo En el versículo 4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Deja sacarte la astilla del ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo En el tuyo Y acá está el centro De toda la enseñanza Acá está el centro De lo que Jesús soñaba Para sus discípulos En el versículo 5 Miren lo que dice Dice Hipócrita El anhelo de Jesús Para sus seguidores El anhelo de Jesús Para sus discípulos Es que no fueran unos hipócritas Ahí está el centro Hipócrita Dice Jesús Saca primero la viga De tu propio ojo Y entonces verás con claridad Para sacar la astilla Del ojo De tu hermano Uff Y ahí está Condensada La definición de hipócrita Es que tú tienes una viga gigante Es que tú tienes una viga gigante En tu vida Pero quieres señalar Y quitar y señalar Y hacer un esfuerzo Por quitar La astilla De la persona Que está al frente tuyo Hipócrita Porque realmente el centro Claro No juzgues Pero no juzgues Porque el anhelo de Jesús El anhelo de Dios Que no seamos hipócritas Es fuerte Es muy fuerte ¿Qué es lo que dice Jesús? Y lo que dice Jesús es Primero Y antes Que tú arregles a las demás personas Y el mal de las otras personas ¿Sabes qué tienes que hacer? Primero Tú Encárgate De quitar la viga de tu ojo Primero encárgate de tu vida Primero mira tu vida Antes de ver la vida de los demás Primero mira tu mal Antes de ver el mal de los demás Enfócate en ti En ti No en el mal de otros No juzgues No intentes quitarle el mal A otras personas Primero quita el mal Que hay en tu corazón Entonces Cuando nosotros estemos tentados A juzgar a la gente Debo parar Debo detenerme Y buscar primero El rastro en mí Primero ver el mal en mí Porque cuando eso suceda Porque va a suceder Yo voy a trabajar En volverme Una mejor versión Y ahí está el centro Y miren Es una realidad O sea Y miren El mal de las demás personas El pecado de las demás personas Lo mal que le va a hacer Las demás personas Es simplemente Una guía Es simplemente Una ayuda Es simplemente Un instrumento Que Dios pone En nuestra vida Para que nosotros Podamos ser conscientes De que yo Puedo volverme Una mejor versión Porque cuando yo veo El mal de alguien Y quiero juzgarlo Y quiero hablar mal Lo único que estoy llamado A hacer es Parar Detenerme Y revisar primero Mi vida Revisar primero Cómo está Mi corazón Y Y eso está brutal Pero miren Lo que hemos visto Es que ser un seguidor De Jesús No termina En beneficio propio No termina Dándome algo Exclusivamente Para mí Hemos aprendido En el transcurso De toda esta serie Es que Dios Hace algo en mí Para hacer algo En otras personas Y Debemos entender Que lo que Dios Hace en mí La manera en que me transforma La manera en que Me da cosas La manera en que Hace milagros Alrededor mío No es para mí Autoconsumo Sino que debemos entender Que Dios se apalanca Dios se apalanca En los elementos Que Él me entrega Y Él se apalanca ¿Para qué? Para poder construir El reino de Dios Para poder amar A otras personas A otras personas Porque esto no se trata De ti Ni de mí Esto se trata De Dios Esto se trata De Jesús Esto se trata De las personas Entonces No termina ahí La lección Que Jesús les da Jesús les da La vuelta En esta enseñanza En esta enseñanza Jesús les da La vuelta Y le dice Claro Para que tú te conviertas En la mejor versión tuya Pero para que te tienes Que convertir tú En la mejor versión tuya Acá lo dice el versículo En el versículo 5 Porque entonces Verás con claridad Verás con claridad Para sacar la astilla Del ojo De tu hermano Nosotros Debemos ser La mejor versión posible Para que podamos ¿Qué? Para que podamos Ayudar A otros En la medida En que yo me convierto En la mejor versión Tengo la capacidad Y la claridad Para ayudar A otras personas Y es lo que Jesús Le está pidiendo A sus discípulos Es Quítate la viga Para que tú Puedas ir A ayudar A otros Y esto Esto sí es obediencia Amense unos a otros Esto sí es obediencia Y debemos entender Que la envidia Y la autosuficiencia Se pone en medio Se pone en medio Se pone en medio De la obediencia Y se pone en medio Del que amemos A los otros Como 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 Jesús Nos amó Así que miren Porfa No juzguen más No juzguen más Porque el llamado Que hace Jesús Es No seas hipócrita No juzgues Si realmente Quieres quitar El mal En otros Primero quita El mal En ti Para que tengas Claridad Y no juzgues Sino que Ayudes Sino que Vayas a la vida De la otra persona Y le ayudes Porque acá lo que dice Es que tú veas Con claridad ¿Para qué? Para sacarle La astilla Al ojo De tu hermano Porque claro Que tenemos Que ir a ayudar Claro que Si vemos Que alguien Está haciendo Algo Que no debe hacer Lo que yo debo hacer Es no juzgar Lo que yo debo hacer Es ir a ayudarle Pero primero Erradicando el mal Que hay en mí Miren Para Para terminar Yo creo que Cuando nosotros Juzgamos a las personas Es cuando nosotros Los evaluamos Evaluamos a las personas Y los descartamos Los descartamos Nos creemos Autosuficientes Creemos que las personas No son suficientes Y nosotros sí Y ahí hay un llamado Para que nosotros Nos arrepintamos Nosotros debemos Arrepentirnos Cuando nosotros Hemos juzgado Y cuando nosotros Hemos desechado A las personas Cuando hemos sido Llamados A amar Y Y Hay algo que Debemos entender Es que Es que Si el pecado De los demás No rompe Tu corazón Es posible Que sea Porque tu corazón Nunca ha sido Roto Por tu propio pecado Y de algo Estoy seguro De algo Estoy completamente seguro Que Le rompió El corazón A Jesús El pecado De la gente El pecado Que nosotros Tenemos Le rompió El corazón A Jesús A nosotros Nos debe Romper el corazón El pecado De los demás No juzgar La emoción Que debe Levantar En nosotros Es una emoción De Me parte Que estas personas Estén así Lo primero que Debo hacer Es tratar El mal Que hay en mí Para erradicarlo Para ser una mejor Versión Y para qué Para poder Ayudarle Para poder Ayudarle A otros Así que Miren Miren Cuando juzgamos A otras personas Nos enfrentamos A ellas Con un espíritu De desapego Que no nos interesa Que estoy A lo lejos No me involucro Lejos Observando Y reflexionando Como si no Hiciéramos Parte de su vida Pero Pero El amor No tiene Tiempo Ni oportunidad Para esto Si amamos Si amamos Nunca podremos Observar Al otro Con desapego Pues Él siempre Y en Todo momento Es un reclamo Vivo De nuestro amor Y de nuestro servicio Palabras De Bonhoeffer Así que Que hoy Que hoy Realmente Entendamos Que nos debemos De juzgar Que hoy Que hoy Entendamos Que el llamado De Jesús Es a que no seamos Hipócritas El llamado De Jesús Es que nos Involucremos En la vida De las personas Y las ayudemos Genuinamente No que señalemos No que Critiquemos Bueno Quiero orar Con ustedes Para terminar Y Dios Hoy Te damos Gracias Por esta enseñanza Que nos das Hoy Llévanos a no juzgar Dios Llévanos a que Cuando estemos Tentados De juzgar Primero Nos examinemos A nosotros Mismos Y que podamos Quitar La viga Que hay en nuestro Ojo Que podamos Convertirnos En la mejor Versión Posible Dios Y que cuando Nos convertamos En la mejor Versión Posible Ahí si podamos Ayudar A nuestro Hermano A nuestro Amigo A nuestros Familiares Te pedimos Dios Señor También Y yo te quiero Pedir Que si Hoy hemos Juzgado Y claro que Hemos juzgado Queremos Arrepentirnos Y que Las personas Que han juzgado Se puedan Arrepentir Hoy Hoy se puedan Arrepentir Y paren De hacerlo Que paren De hacerlo Y que busquen En ellos El mar Que están buscando En otros Yo te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Super Mis tres Takeaways Mis tres Takeaways El primer Takeaway Es La manera En la cual Quiero que Me juzguen Es la manera En la cual Yo debo Juzgar A los demás Porque en la manera Que yo juzgo Es la manera En que me van A juzgar Se me pone Así como La piel De gallina Ese es Mi primer Takeaway El segundo Takeaway Es un llamado Por parte De Jesús A que no Seamos Hipócritas Que no Seamos Hipócritas Porque el Hipócrita Señala Cuando no Ha trabajado En su vida El quiere Que nosotros Seamos Genuinos Vulnerables Cercanos Amigos Y el tercer Takeaway Es que Es el llamado A que cuando yo Vea el mal En otros Es un llamado A que yo Tengo que trabajar En mi En mi mal En mis problemas Pero una vez Estén Solucionados Una vez Dios haya trabajado En mi Tengo que ir Y buscar Otras personas Y ayudarles Ser parte De sus vidas Y ayudarles Recordar Estos son mis Tres Takeaway Y El 23 de octubre Vamos a estar En el teatro Belarte 23 de octubre En el teatro Belarte A las 10 y media Tenemos un invitado Especial Él se llama Esteban Fernández No se lo quieran perder Va a estar Muy chévere Nos vemos El 23 de octubre En Belarte Que Dios los bendiga Ahora tengan Sus Takeaways En local En casa Que puedan ser Vulnerables Que puedan ser Transparentes Que puedan ser Genuinos Que puedan ser Honestos Que Dios los bendiga Nos vemos Chao Hola Gracias por conectarte A la charla Creemos que no importa Donde estés Dios puede traer Cielo a la tierra A través de ti Te dejamos la charla anterior Y no olvides suscribirte Para que todos los domingos Te lleguen notificaciones Del contenido Que subiremos Al canal de YouTube Chao Chao Chao